Central de Noticias en el Hospital de Alicia Concepción Masvernat para conocer de cerca la evolución de los pacientes con botulismo. Vamos a recordar que se encuentran internados ya hace unas cuantas horas y la situación al parecer no ha tenido modificaciones de acuerdo a la información vertida por las autoridades del Hospital de Alicia Concepción Masvernat a Central de Noticias. Es decir, luego de haberles colocado el antídoto a estas dos personas una mujer de más de 70 años de apellido Colombo y un hombre de casi 50 años de apellido Calvo de la localidad de Federación se encuentran estables con una parálisis importante desde el punto de vista de más que nada el sistema respiratorio más allá de algunas otras complicaciones que genera esta intoxicación lo cierto es que en este momento se encuentran con respirador no ha tenido modificación en el transcurso de estas últimas horas a partir de la aplicación del antídoto según pudimos conocer, de acuerdo a la información vertida reiteramos por los profesionales esto podría tardar unos cuantos días, unos cuantos meses de que la situación no se modifique inclusive también se está hablando que por estas horas le estarían realizando una tracheotomía como para poder producir una ventilación que complique menos la situación del paciente se encuentran sedados en este momento nos manifestaban con lo que, bueno, podemos determinar que la situación hasta el momento es estable no ha tenido ninguna modificación en estas últimas horas desde que le han colocado este antígeno esta medicación que han traído del Malbran del Instituto Malbran y que se los han colocado concretamente antes de ayer reiteramos la situación de los pacientes, de la mujer de más de 70 años y el hombre, su hijo, de casi 50 años es estable luego de consumir una conserva un escabeche de porotos que tenía en su interior una toxina bastante maligna estamos hablando del botulismo